Cuéntanos cómo nací Me Voy Con Él. Me Voy Con Él, ok. Me Voy Con Él es mi primer canción. La saqué hace ocho meses, fue mi primer bebé. Y es una canción basada en la vida real. Eso es algo que a mí me pasó y yo saqué todo lo que tenía ahí por medio de ese tema. Yo estuve en una relación muy fuerte que duró mucho tiempo, nueve años. Y lo único que quería era escapar, buscar la manera de irme. Entonces un día hice eso, escapé. Y justo al otro día de mi nueva vida, conozco una persona que me hace que me enamore perdidamente, sin darme cuenta de lo que estaba pasando. Fue una catarsis tan grande dentro de mí que compuse Me Voy Con Él para sacarlo. Y bueno, el coro dice... Me voy, me voy con él, se acabó, apagaste este amor. Me voy, sabes bien que no existe ya más por hacer. Te he encontrado en alguien mejor. Si te gustó puedes ir a escucharla completa en mi canal de YouTube.